Entonces, lo que sí les pido es que tengan en silencio su teléfono celular, pero verifiquen de que tengan conexión de internet, o sea, de que esté conectado el teléfono al internet, porque ya llegaremos a una parte de la presentación en la cual vamos a hacer uso del teléfono celular, pues para que ustedes puedan interactuar con la presentación. ¿De acuerdo? Bien, entonces, teléfono celular encendido pero en silencio, verifiquen de que esté conectado a la red, sea red móviles o Wi-Fi, y pues pongámosle buena energía a las personas que estudiamos ingeniería, seguro que les va a agradar la presentación, y al final tengo unos slides para ver si encontramos voluntarios que quieran empezar a trabajar con nosotros, a ver si empezamos a formar la red SPOCH Universidad Central. Bien, entonces, les he traído cuatro cosas. Veía en la presentación de que tenían, tenemos 20 minutos, entonces me demoraré más o menos 5 minutos en cada una de estas partes, y pues ya terminamos. Bien, ¿qué es un modelo? ¿Qué es lo primero que se les viene a ustedes a la cabeza cuando se dice modelo? ¿Qué es lo primero que se les trae a la cabeza cuando piensan en un modelo, en un simulador? ¿Qué podrían decir? ¿Nadie? ¿Cómo? Un prototipo, sí. Un modelo es una abstracción de la realidad. Pensemos en un sistema, en algo que tú quieres estudiar, cualquiera que esto sea. Pensemos en un cultivo, pensemos en una biopila, pensemos en un procedimiento de land farming, pensemos en un compostaje, pensemos en una piscina que tiene peces, pensemos en un bosque, pensemos en un páramo en donde interactúan conejos, pensemos con lobos, pensemos en microorganismos que crecen en placa, pensemos en microorganismos que crecen dentro de un bioreactor, pensemos en un gran reactor de tratamiento de aguas residuales, incluso pensemos en una bacteria que mata otra bacteria. Todo esto son sistemas complejos. ¿Por qué? Porque dentro del sistema nosotros tenemos organismos que tienen vida, y gracias a las acciones de los organismos que tienen vida, se causan los cambios dentro del sistema. Entonces, yo quiero estudiar cualquiera de estos sistemas y debo hacer una abstracción de la realidad, y saber escoger cuáles son las variables más importantes que tiene este sistema, y tomar esas variables y transformarlas en parámetros para mi modelo. Entonces, un modelo trata de explicar la realidad. Para escoger los parámetros del modelo, se sigue algo conocido como la regla del pareto. Es decir, tú escoges el 20% de las variables representativas de tu sistema, y con eso estás representando el 80% de la realidad. Entonces, para hablar de modelos, pues podemos hablar de cualquier cantidad de modelos, dependiendo del área de conocimiento en la que tú te encuentres. Tienes modelos meteorológicos, tienes modelos de crecimiento de plantas, tienes modelos de crecimientos poblacionales, tienes modelos continuos para el crecimiento de microorganismos, etc. El día de hoy vamos a hablarles de los agent-based models, que son en término general, y los individual-based models, que es un caso particular. Los agent-based models nacen y se originan en las ciencias sociales, para estudiar cómo interactúan entre sí las personas. Además, se puede estudiar con agent-based models cómo se comporta un grupo humano cuando ingresa a un estadio de fútbol. Se puede estudiar con agent-based models, por ejemplo, pensando de que estos agentes son las universidades que se relacionan con ministerios, con la parte pública o se relacionan con empresas privadas. Entonces, dentro de la parte de biotecnología, ya para centrarnos, nosotros tenemos que considerar dos grandes características que tiene el sistema. Primero, la naturaleza estructurada que tienen las células. Ustedes saben de que por dentro las células son como pequeñas fábricas. Básicamente fabrican proteínas, se reproducen, duplican el ADN. Eso le da una naturaleza estructurada a cada una de las células, y las células, cuando crecen, se encuentran en un medio de cultivo, el cual es segregado. ¿A qué me refiero con un medio de cultivo segregado? Que dependerá en dónde se encuentre la célula, en su medio de cultivo, puede tener o no distintos flujos de nutrientes que van hacia ella. Si nosotros combinamos estas dos características, la parte segregada de cultivo y la parte compartimentada de la célula, podemos tener estas cuatro posibilidades. Cada una de ellas marca el camino de modelización. Lo más común en ingeniería son los modelos no estructurados y no segregaros, que son conocidos como modelos continuos. Para un estudiante de ingeniería, ingeniería industrial, ingeniería química, ingeniería en alimentos, ingeniería ambiental, estas ecuaciones son muy comunes. Esto se denomina modelización continua. Fíjate, si tú ves primero y tienes la biomasa, ¿no es cierto?, que es la derivada del cambio, la derivada de la concentración de las células en función del tiempo. Esto es un modelo continuo. ¿Qué significa? De que todos los microorganismos son exactamente iguales y se comportan de la misma manera. Lo cual en biotodinología sabemos que no es cierto. Bien, si nosotros queremos ir más a detalle de los modelos, la ecuación más famosa es la ecuación de Mosser. Cuando el exponente n es igual a 1, se reproduce la ecuación de Monod, que es 1949. O sea, si queremos situar en el tiempo, cuando empezaron a hablarse de este tipo de modelización en el mundo de la ingeniería, tenemos que pensar en la mitad del siglo XX. Bien, entonces, estos modelos, las respuestas que te dan el instante en que ya tú corres tu experimento, corres la simulación, son curvas de este estilo. Esto, por ejemplo, ustedes están viendo las curvas típicas de lo que es la inhibición del crecimiento de las levaduras cuando están en presencia de etanol. Entonces, hay un límite en el cual las levaduras producen etanol. El etanol es tóxico a la levadura y, por tanto, pues tienes toda esta serie de sistemas de inhibición. La charla no va sobre esto, sino es comparar. Comparar los sistemas continuos versus los individual base models, que eso es lo más importante. Bien, entonces, para hablar de un individuo al base model, el modelo basado en el individuo considera la naturaleza segregada del cultivo y la parte compartimentada de las células. Bien, entonces, ubiquemos en dónde se encuentran estos modelos. Primero, es un modelo estocástico. Es decir, las variables de entrada varían en un rango aleatorio y las variables de salida del modelo también van a cambiar. Es decir, no tengo una entrada fija, por tanto, no tengo una salida fija del modelo. Si nosotros pensamos como un modelo a la ecuación de una parábola, ¿sí? Esto es un modelo continuo. Sabemos qué resultado vamos a obtener en el instante que reemplacemos un dato en esta ecuación. En los individuos es estocástico. La entrada es aleatoria, la salida es aleatoria. Esto facilita muchísimo para representar organismos vivos. Un modelo basado en el individuo es dinámico. Es decir, los cambios en las variables del sistema ocurren en el tiempo. No es igual cuando empiece el cultivo, recordarán ustedes por las clases de vitroología básica, que tienes la fase LA, luego tienes una fase de crecimiento exponencial, luego tienes una fase estacionaria. Por tanto, hay cambios en el sistema conforme va transcurriéndose el tiempo. Y es un modelo heurístico porque está basado en las explicaciones que provocan el fenómeno que nosotros estamos estudiando. Esto es bastante potente porque, recordemos, las variables con las cuales definíamos los parámetros del modelo, pues deben representar la realidad y las variables de un individuo base model explican por qué sucede del fenómeno que estamos estudiando dentro del sistema. Hay varias características que tiene el EVM, ya les he dicho que es estocástico, heurístico y dinámico. Para hablar de un individuo base model, cada uno de los individuos, pueden ser bacterias, pueden ser peces, pueden ser árboles, pueden ser personas, tienen que ser individuos totalmente separados, cada uno con sus propias características, por eso se dice que son entidades discretas. Aquí se diferencia la célula que es pequeña de la célula que es grande, la célula que está por dividirse de la que no está por dividirse. Para nosotros poder representar el sistema necesitamos darles reglas de comportamiento a los individuos. En el caso de los microorganismos, por ejemplo, decir, mira, de esta manera vas a crecer, de esta manera vas a absorber nutrientes, de esta manera te vas a reproducir y de esta forma te vas a morir. En el caso del medio de cultivo en el cual está el microorganismo, decimos, de esta manera se van a difundir los nutrientes, de esta forma van a cruzar la membrana celular. Una de las ventajas que nos permiten los Individual Based Models es que los individuos permiten que cambien sus características y se adapten en el tiempo. Todo esto se consigue con código de programación. Hace un instante conversábamos con el ingeniero Brito al respecto de ver cómo podíamos colaborar entre la Universidad Central y el Espoch y yo le decía una de las cosas fundamentales que necesitamos es personas que les guste la programación porque todo esto se logra en el individuo al mismo de porque tú lo programas de la computadora. Bien, te permite explorar conexiones entre individuos y el individuo y el medio y te permite hacer simulaciones desde la parte micro hasta la parte macro. Es decir, podemos simular cámaras de cultivo como podemos simular piscinas de tratamiento de aguas residuales con caudales muy muy grandes. Bien, nosotros ¿qué utilizamos para programar nuestros modelos? Nosotros utilizamos NetLogo. ¿Por qué utilizamos NetLogo? Porque es una plataforma libre, es una plataforma abierta. Permite que a ti como programador puedas tener acceso total al código de tu modelo. Desde colocado aquí en la parte inferior la dirección web para que ustedes puedan descargar NetLogo. es un software libre totalmente, no tienes que pagar nada, absolutamente nada por tener este programa y el instante en que lo tengas empiezas a programar y el código es tuyo y lo puedes compartir y hay personas que puedan que deben o que podrían agregar más código al tuyo y esto se va haciendo cada vez más grande. Entonces nosotros utilizamos NetLogo. Como les decía antes, estamos buscando conexiones entre las universidades. Si hay personas interesadas, genial, pero deben tener habilidades de programación. Otra de las ventajas por la cual utilizamos NetLogo es que la curva de aprendizaje de NetLogo es bastante plana. Es decir, no requieres tantas horas para aprender a programar en NetLogo. Es un lenguaje de programación que inicialmente fue pensado para hacer juegos para los niños, para niños de 7, 8, 9, 10 años. Entonces esa es la base conceptual del lenguaje de programación en NetLogo. Bien, entonces es aquí donde jugamos con el celular. Les pido que saquen su teléfono celular por favor y vayan a la dirección web que tienen arriba. NetLogo Web .org Háganlo en este instante por favor. Tenemos 3 minutos de la presentación para esto. Para que vean cómo funciona un individual base model. Entonces www.netlobo Web .org El instante en que se les abre esto busquen en la biblioteca de modelos de los sample models en la parte de biology de biología algo que es del Wolf Ship Predator Este es el cazador y la presa Vamos a jugar con un modelo que trata de explicar cómo se comen los lobos a las ovejas de dónde sacan energía las ovejas de la hierba que está en el sitio de dónde sacan energía los lobos de cada vez que se comen las ovejas. El instante en que se les abra esto van a ver una pantalla de color verde y tienen un botón que es Setup y un botón que es Go Primero debemos llegar al modelo no sé si estamos ahí en el modelo ¿Sí? En esta dirección Web ¿Todavía? ¿Sí? Bien Encontrar el modelo los lobos y las ovejas en la biblioteca de modelos en los sample models en biology Busquen el modelo van a ver unos sliders en la parte izquierda con esto ustedes pueden definir con cuántas ovejas empieza la simulación pueden definir con cuántos lobos empieza la simulación pueden definir si es que la hierba crece o no crece y ahí si están trabajando con sus compañeros a un lado escojan distintos valores para la cantidad de ovejas con la que empieza el modelo la cantidad de lobos con las que empieza el modelo y una vez de que hayan hecho esto le dan al setup y fíjense como en el lado derecho tienen un cuadro de color negro en el instante que le dan al setup aparecen las ovejitas de color blanco y los lobos de color negro le dan al setup y luego le ponen al go y van a ver cómo empiezan a moverse las ovejas cómo empiezan a moverse los lobos van a tener en la parte inferior lo que es curvas de población para ver cómo va creciendo la población de las ovejas y los lobos me van contando cómo qué resultado les dio llegaron todos ya a esta página web encontraron el modelo levante la mano el que ya lo tenga ponga a correr su modelo esto es un individuo el mismo hay reglas de comportamiento para que la oveja tome energía cuando coma de la hierba hay reglas de comportamiento para que los lobos ganen energía cuando se comen las ovejas hay reglas de comportamiento para que crezca la hierba o no crezca la hierba es una de las ventajas de lo que les decía de programar en NetLogo de que el código es abierto se puede compartir el código sin ningún problema ¿cómo les fue? ¿sí? ¿se comieron los lobos a las ovejas o ganó las ovejas su población? primero se acabaron las ovejas y después se acabaron los lobos si ustedes son observadores después de haber jugado con las ovejas y los lobos son observadores de que tienen muchísimos más modelos hay modelos para ciencias de la tierra hay modelos físicos hay modelos químicos hay modelos microbiológicos incluso hay modelos para explicar cómo se transmite un virus hay modelos de reactores hay modelos ópticos incluso si son observadores también tienes juegos Pac-Man también aparece ahí en la biblioteca libre de los libre de los modelos lo tenemos hemos logrado jugar con el con el logo si bien continuamos correcto entonces cómo se utilizan los bioreactores cómo se utilizan los individuos base models dentro de los bioreactores para lo cual nosotros como ingenieros necesitamos combinar tres grandes áreas de conocimiento lo que son ciencias de la ingeniería en lo cual aprendemos diseño de reactores y termodinámica ciencias químicas con la cual nosotros aprendemos a hacer estequiometría y las ciencias biológicas en el conocimiento de las rutas metabólicas que van a seguir los microorganismos no es importante de que tú como estudiante conozcas de todas estas áreas recuerda que en la actualidad la investigación se lleva en grupos multidisciplinarios es decir si tú conoces de las ciencias de la ingeniería genial y no conoces de estequiometría o no conoces de química deberás buscar un socio una socia que te aporte en eso para construir tu proyecto al juntarse a las tres como ustedes ven en el gráfico estamos hablando de formalmente biotecnología vuelvo a repetirles pensar ahora en llaneros solitarios que lo conozcan todo y que lo entiendan todo ya no funciona se debe trabajar en red se debe trabajar todos juntos todos unidos es por eso que este tipo de encuentros este tipo de congresos nos ayuda muchísimo a las universidades porque podemos encontrar esas sinergias aquellas personas que no son que son más expertas en lo que nosotros no conocemos entonces esto es lo que necesitamos nosotros conocer en términos generales todo esto está soportado sobre la programación como les decía antes en Medlobo entonces el corazón de nuestro modelo es la parte termodinámica nosotros representamos las rutas metabólicas haciendo uso de un modelo termodinámico que fue publicado en Stanford University en el año 2007 o sea representamos una ruta metabólica haciendo uso de una ecuación química como ustedes ven tenemos reacciones de energía que nos van a representar todo lo que es mantenimiento celular reacciones de síntesis que se combinan ambas para obtener una reacción un balanced reaction que nos representa todo el crecimiento celular y tenemos también la predicción del crecimiento este es el corazón de nuestros modelos las rutas metabólicas que ejecutan los microorganismos desde el punto de vista químico son ecuaciones bien sobre esta herramienta para poder escribir estas rutas para representar estas rutas termodinámicas se los presenté en la Redu en la Redu de ese noviembre de 2016 ¿si? la herramienta se denomina MBT Tool nos permite representar un pathway a través de una ecuación química les he puesto aquí el enlace de donde pueden ustedes descargar MBT Tool es una herramienta libre ¿si? que está publicado con Open Access así que lo pueden descargar sin ningún problema de esto ya les digo se los conté cómo funciona esta herramienta para escribir las ecuaciones anteriores en noviembre del 2016 esta misma herramienta fue presentada en el décimo congreso mundial de ingeniería química en octubre del 2017 el Modeling Biotechnological Process Using Individual Based Models y el MBT Tool bien esto es octubre del 2017 entonces el ejemplo que les he traído a ustedes es el último paper que acabamos de publicar en la universidad con el título Indicine de Notification esto está online desde el 5 de noviembre del 2019 también les he puesto aquí el enlace para que puedan para que puedan descargar el modelo descargar el paper descargar el material suplementario los datos todo lo que se pueda tener bien entonces ¿qué es lo que hace Indicine de Notification? Indicine de Notification lo que hace es simular representar un bioreactor de laboratorio ¿sí? un bioreactor que va a funcionar las primeras 24 horas en fase bache o sea las primeras 24 horas de crecimiento del microorganismo adentro es fase bache con insumo de oxígeno o sea tenemos ingreso de oxígeno porque es crecimiento aeróbico pasan las 24 horas y el reactor bache se convierte en reactor CSTR Continuous Steering Tag Reactor ¿sí? donde tenemos ingreso de nutrientes salida de nutrientes y la simulación va desde la hora 24 hasta la hora 120 eso es lo que hace Indicine de Notification simula un bioreactor un bioreactor que funciona en fase bache y que después puede funcionar como un CSTR ¿qué es lo que crece dentro del bioreactor? bacterias desnitrificadoras seguro que en el curso de microbiología en el curso de microbiología deben haber escuchado de lo que es la desnitrificación la desnitrificación es un proceso que completa el ciclo de nitrógeno ¿por qué se estudia desnitrificación? si bien la teoría de desnitrificación por lo menos son ya 100 años que se la entiende y cómo funciona tú dirás ¿por qué se la sigue estudiando? esto fue uno de los ejes que coloquió Europa en los famosos horizontes 2020 los europeos planifican cada 10 años entonces se está terminando la planificación del 2020 y ellos están ya lanzando la planificación 2030 y dentro de los ejes de estudio está la desnitrificación ¿por qué? porque si hablamos de gases de efecto invernadero y dejamos a un lado todo lo que son emisiones de carbono los siguientes gases que nos preocupan son los nitrogenados óxido nítrico y óxido nitroso entonces ¿por qué estudiar esta bacteria dentro de este vector? para ver por qué la bacteria emite gases de efecto invernadero bien entonces lo primero que se hace cuando se empieza el programa modelo es construir un diagrama de flujo este es el diagrama de flujo fíjate que tienes reglas de comportamiento para los individuos y luego tenemos reglas de comportamiento para el reactor es un individuo el base model la base está en la termodinámica puede representar rutas metabólicas con ecuaciones químicas y luego pues tenemos que darle reglas de comportamiento a los individuos y reglas de comportamiento al reactor ya una vez hecho esto como les decía con el MBT Tool se escriben las reacciones de mantenimiento celular para la fase aerobia la fase anaerobia se escriben las reacciones de síntesis celular para la fase aerobia y la fase anaerobia de nuestras bacterias esta es la implementación que está en el logo del reactor si ustedes ven la parte negro de puntitos verdes esa sería la parte interna del reactor donde cada uno de los puntitos verdes representa a una bacteria del paracopus estos gráficos que ustedes ven aquí en la derecha es el crecimiento de la biomasa de la bacteria dentro del reactor y cómo va cambiando cada uno de los nutrientes dentro del reactor estos son los parámetros que les mencionaba antes del modelo tenemos el tiempo en el cual se va a terminar el suministro de oxígeno el tiempo de simulación a distintas concentraciones para el medio de cultivo la cantidad de microorganismos del dilution rate que si recuerdas los cursos de ingeniería de los reactores es cuánto abres la llave del reactor y esto debe igualarse con la velocidad de crecimiento del microorganismo etcétera resultados del modelo lo que ustedes ven ahí en color azul son los resultados simulados y los cuadros con las barras de error son los resultados experimentales entonces se ve que el indisimil denitrification con esta metodología de colocarle la termodinámica por dentro los resultados son bastante potentes son bastante buenos esto es experimentado con Paracocu denitrificans que es una bacteria que está en el suelo muy común que ejecuta rutas de denitrificación y esto es con el Acromobacter silocidans que es otra bacteria desidentificadora que vive en el suelo entonces se ven los resultados de simulación en color rojo mientras que la parte experimental en cuadros estamos llegando al final de la presentación en que es lo que estamos trabajando estamos trabajando con el Oak Ridge National Laboratory de los Estados Unidos en estudiar la transferencia de plásmidos de una bacteria hacia otra la idea es que una bacteria mate a otra bacteria transfiriéndole el plásmido esto es un proyecto que ya llevamos cerca de dos años de trabajo se van a publicar tres papers al respecto de esto desde la Universidad Central estamos colocando un pasante por año en el laboratorio de Estados Unidos estamos en el proceso de selección para el ciclo de primavera 2020 estuvo un pasante ya de la universidad en la primavera de 2019 y esperamos pues poder tener cinco años más de trabajo con ellos en Estados Unidos se experimenta con las dos bacterias en Quito lo que nosotros hacemos es escribir el modelo y lo enviamos a Estados Unidos para que este corra en el superordenador en Gates que tienen ahí en el laboratorio bien con la empresa metropolitana de agua potable de Quito estamos trabajando en simular la planta de tratamiento biológico de aguas residuales que tiene Quito aquí tenemos una tesis de grado que está ya por terminar en su trabajo de titulación se logra reducir por simulación a un nivel de 5 hasta 10 en lo que es DBO y DQO y hemos hecho ya pruebas empezando con 200, 300, 400, 500 de DBO y DQO entonces es una tesis que ya está por finalizar y simula el bioreactor principal de Quito acabamos de empezar también un trabajo con EP Petro Amazonas ellos están encargados de la bioremediación de suelo contaminado con crudo y es aquí donde tenemos dos tesistas un tesista que va a ser las pilas de land farming que más o menos son 200 metros cúbicos de 200 a 300 metros cúbicos cada pila y estamos buscando también lo que es una biopila y hace dos días está aprobado este trabajo también de hacer individual base models dentro de un reactor para simular la producción de penicilina con un hongo ahí dentro ¿de acuerdo? es lo que estamos trabajando ahora en la universidad y aquí viene mi pregunta si es que alguien quiere colaborar con nosotros ya les digo es súper importante ir formando red ir trabajando juntos no lo sabemos todos en Quito en la facultad de ingeniería química somos expertos en los modelos ¿sí? tenemos algo de experiencia en lo que es programación pero si alguien quiere si alguien tiene un proyecto tiene datos experimentales de un sistema complejo pues son bienvenidos para aportar ¿sí? ¿alguna pregunta de su parte? porque estoy ya por terminar me parece que ya estamos dentro dentro del tiempo ¿alguna duda? algo que les haya que no les haya quedado claro estoy encantado de responderles cualquier contacto aquí está mi mi dirección de correo electrónico a todo el grupo de investigación de la universidad central ustedes pueden buscar estos hashtags que es se investigar soy central se crear soy central van a encontrarse trabajos de investigación no solo dentro de la línea de modelización tenemos un proyecto inédita que está trabajando en lo que es catalizadores en tomar los nodos de las industrias y transformarlo en catalizadores tenemos un grupo de investigación que trabaja también en lo que es cambio climático emisión de gases de efecto inverdadero hay un grupo de investigación que trabaja en lo que es el café y tratar de correlacionar la experiencia de tomar un buen café con las moléculas que causan hay otro grupo de investigación que trabaja en lo que es cacao en lo que es biocarbono el biocarbono a partir de la cáscara de cacao hay grupos de investigación que trabajan en lo que son hongos con la facultad de biología entonces todo esto se agrupa ya te digo con estos con estos hashtags de se investigar soy central se crear soy central entonces como les digo siempre buscamos la red estar interconectados para poder trabajar juntos ya en este siglo 21 pensar de que podemos hacer las cosas solos imposible totalmente listo muchísimas gracias cualquier pregunta estoy a las órdenes agradecemos la participación del gracias a todos